Hola, hola, aquí seguimos hablando del material de la promo horizontal que tenemos a 2.99 y que está buenísimo porque aquí tenemos los resultados, promo vertical, promo horizontal, reconocimiento a la práctica educativa, entonces aquí tenemos los resultados y bueno, qué les puedo decir, y el material está buenísimo a 2.99, pídelo, únete a mi canal de YouTube, únete a mis grupos de Facebook, en mi perfil de Instagram, ahí me mandas mensajito y ya te uno a todos los grupos que tenemos. Pero bueno, aquí lo que les voy a dar, otro consejo para seguir estudiando, porque acuérdense que ya habíamos visto lo de la fuerza de voluntad y el hábito, que ya ves planeando, aunque tengamos muchísimo trabajo en estos momentos, que créanme que yo lo sé, vayan poniendo ahí qué tienen que mejorar, qué tienen que hacer, qué día van a leer algo, pero váyanse a algo específico, porque luego son tantas lecturas que nos ponen para finalmente hacer un examen más chiquito y de cierta duración. Bueno, pero bueno, aquí yo les voy a hablar del artículo tercero y de la ley general de educación. ¿Qué nos vamos a ir a estudiar del artículo tercero? Bueno, aquella ley donde nos involucra a nosotros, bueno, los sucaptículos, por decir así, que se involucren con nosotros, que se involucren con los padres y que se involucren con la nueva escuela mexicana. Esos artículos, estudienlos, que están ahí, en la ley general de educación también, a las orientaciones integrales de la nueva escuela mexicana, váyanse a esos artículos, ¿qué les está pidiendo? Este, a las obligaciones que tenemos como maestros, al sistema de carrera para maestros y maestras. Váyanse a esos artículos, chequenlos, que les estoy dando información, que es oro. También váyanse a los artículos que hablen sobre la obligación de los tutores, porque eso luego es algo que marcan mucho. Bueno, eso es lo que yo estoy viendo en admisión. Y es que ahí sí te lo preguntan textualmente, ¿qué artículo? Blah, 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 blah. Entonces, para que lo vayan hablando. Esa parte, estudienla muchísimo, sobre todo lo que es maestro, padres, alumno, y lo que se refiere a la nueva escuela mexicana. Para que ahí tú te pongas a estudiar y digas, oye, mi plan es este, lo que me está diciendo la maestra, y no es cierto. Las sugerencias que retomo de todos los videos que veo, de todo lo que estoy escuchando, para que se les haga más fácil estudiar esa parte. Y no tengan que estar repasando un documento entero, que luego no se te queda nada, porque estamos tan ocupados y ahorita tan estresados. No descansamos lo suficiente y ya regresamos a trabajar. Y no se te olvide comprar mi material, porque ahí tengo los resúmenes, tengo los formularios, tenemos la experiencia y lo hemos ganado. Así que no se te olvide, sígueme en Instagram, sígueme en YouTube. Muchas gracias, la comunidad va creciendo. Y eso te lo agradezco muchísimo. Sígueme, bye bye y cómprame el material 2.99.